Buenas, 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 buenas. Yo soy Flor Mueremans y voy a estar con ustedes presentando la ponencia de mis soles internos y el tarot en el Congreso de Tarot de Uruguay. Esta técnica está precisamente creada para entender qué es la energía, para trabajar y mover energía cuando tiramos las cartas del tarot. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto pasando las cartas del tarot por el cuerpo y atravesando la emoción a través de ejercicios de teatro, a través de ejercicios de coaching ontológico y a través de ejercicios de movimientos sistémicos. Así que van a aprender una cajita de herramientas, una bolsita de herramientas para trabajar con el tarot que seguramente nunca antes la habían visto y nunca antes se les había ocurrido. Justamente cuando nosotros trabajamos con los soles internos vemos que la energía en realidad está en el cuerpo, está encastrada en el cuerpo y tenemos activaciones, maneras para activarla. Los soles internos van a aprender la relación de sus soles internos y el tarot. Tu parte saboteadora, tu parte creativa, tu parte obstinada, tu parte dejada, tu parte sagrada, tu parte vulnerable. Todas estas son voces que nos hablan en nuestra cabeza. Podemos decir que si jugamos a esto tenemos 21 voces que hablan en nuestra cabeza y que las vamos a relacionar a ver sus relaciones y sus nuevas interpretaciones para con el tarot. Porque cuando trabajamos esta técnica hay un montón de distinciones en las interpretaciones que habitualmente tenemos como convencionales con el tarot. Y esta técnica nos aporta otra manera, una manera energética de ver las cartas del tarot y de poder llevarlas a lo cotidiano, a lo simple y también a lo energético. Así que los espero, no se pueden perder esta ponencia.